Son cosas paranormales y por lo regular en esta casa pasa mucha actividad de ese tipo. El país de la casa es muy vieja. Tiene más de 120 años ya. Anteriormente ha habido un asesinato dentro de la casa. Nosotros acabamos de remodelar hace no mucho y entonces creo que ahí nosotros rompimos una pared que no debía. Mueven las sillas, las puertas y se oye así como ruidos raros. Las sillas se empezaron a mover y me apagaban la luz y luego me la prendían otra vez. ¿Y en abelida me voy a hacer como un tipo limpia, alguna oración? No, pero sí me gustaría que viniera un sacerdote o alguien que pudiera hacer una limpia. De hecho tenemos aquí una bendición, pero como pueden ver un día tornó, se sintió una vibración casi como la de un temblor. Sí, empezó a decir que todo el día nos está viendo en el momento de tu vida. ¿Y en los cristales nunca se ha reflejado algo? Mis abuelos sí contaban que se reflejaba mucho. No sé si mi tía ya lo ignora o no quiere decir nada. Pues sí se siente una vibra fuerte y no sé cómo le hacen para estar con esos espejos ahí. ¿Se escuchó loco? ¿En el techo, Andy? Sí, ¿sí escucharon ustedes? Sí, como una vibración. Ajá, como si alguien hubiera caminado por ahí. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrea Suñiga para todas esas personitas que aún no me conocen, mis niños. Yo soy Miss Daniela. Yo soy para todos también los que aún no me conocen. Son aproximadamente las 10 y media de la noche. Pero para eso no sé si ustedes son nuevos o han visto los videos que hemos subido en este canal. Pero últimamente nos ha estado dando por ir a lugares donde asustan o descargar apps que son demasiado peligrosas en internet. Y el día de hoy recibimos un mensaje de uno de nuestros seguidores de Instagram. Que aquí les voy a dejar un mensajito que me mandaron por mi Instagram. Donde nos comentaba este chavo que en su casa falleció una persona. Y supuestamente se escuchan sonidos, mueven cosas, avientan cosas. Y nos dijo que nos invitaba a su casa para que hiciéramos ese recorrido, grabáramos todo por dentro. Y nos contara un poquito de la historia que pasa adentro. Así que vamos a ir a investigar a ver si es cierto, qué es lo que pasa. Y pues esperemos y si nos pasa algo porque eso es lo interesante de estos videos. Que pasen las cosas. Nos asusten. Así es. Así que acompáñanos a ver. Este día solamente vamos él y yo. Y tal vez se suma Aldo. Pero estamos viendo. Todavía no sabemos. Todavía no me confirma porque les doy un poquito de miedo. Pero esperemos y también se anime. ¿Estás listo? Yo estoy súper listo. Sí tengo miedo, pero con miedo, pero vamos. Valientes. Con miedo baila el perro. Con miedo baila el perro. Y acompáñanos. A ver, a ver, vámonos. En esta travesía. Ya estamos por llegar aquí a la casa donde supuestamente es la ubicación que nos mandaron. ¿Estás nervioso? Muy nervioso, pero vamos. Andy, ¿estás segura que es aquí? Pues se ve un poco maquiavélico el asunto. Te lo cuido. A ver, ¿por qué? Porque si no voy a chocar. Sí, siento como que hay muchas casas muy feas. Entonces, ¿cuál será la correcta? Es que no están feas. Están como deshabilitadas. Bueno, abandonadas. Sí, sí, pues que haces muy abandonadas, tal cual, y se ven así, terroríficas. Uy, se ve algo bien extraño allá atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aguanta, no vaya a chocar. Cuidado, cuidado. No te distraigas. Mira, ahí se ve que está parado. Y es esa la casa. A ver. Chequen, 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 chequen. Es esa la casa y parece algo extraño ahí. Qué miedo, como alguien viéndonos. Eso está raro. Si no me equivoco, ¿es esta la casa? Oh, güey, pero esta sí da muchísimo miedo, Andy. ¿Estás listo? Estoy súper listo. ¿Están listos ustedes? Entonces, vamos para abajo. Y, obviamente, sí se animó. ¡Maldito! ¿Listo? Otro día para cazar fantasmas. Eso. Te daba miedo, pero sí te animaste. Entonces... Sí, ya se volvió deporte el fantasma. Pero ahora sí, ya, llegamos. Esperemos y todo salga súper bien. Vean esto. La muerte. Vámonos. Bien, bien, bien. Bien. ¿Tengo miedo? Le voy a marcar a la persona para... Ey, ey, ¿qué anda? Sí, soy Andrea. Sí, estamos aquí afarita de tu casa. Ok, va, que va. Que ya viene para él. Uy, no, qué nervio. Vamos a platicar un poquito con las personas y ahorita volvemos a grabar. ¡Ey, llego, vení! Y dice, no me podías dejar. Yo dije, no vas a llegar a este video, pero no podías estar aquí sola. Pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? El fantasma. Ya, Andrea, por Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, ven, ven, ven. Pregúntate acá. ¿Ya están listas, chicos? Sí, será seguro, güey. A lo mejor yo grabando en el parque de que literal así, a lo bruto, y nos quiere hacer daño, ¿no cree? No, 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 pero... Pues no sé, pero... Por fin, ¿ya estamos aquí los cuatro? Cualquier cosa que pase, estamos juntos. Creo que ya viene. Hola. Buenas noches. Me ha hecho gusto, Andrea. Hola, Andrea. Oye, pues recibí tu mensaje por medio de Instagram. Sí, te mandé un mensaje porque las miré que andaban grabando aquí en el parque. Miré que estaban pensando cosas paranormales y por lo regular en esta casa pasa mucha actividad de ese tipo. Es que el país de esta casa es muy vieja. Tiene más de 120 años ya. Anteriormente ha habido un asesinato adentro de la casa. ¿Cómo adentro? Adentro de la casa. Entonces hubo una remodelación hace mucho tiempo, pero nosotros acabamos de remodelar hace no mucho y entonces creo que ahí nosotros rompimos una pared que no... Que no debía. La habitación de antes era de huéspedes. Sí, eso es lo que cuenta mi abuela. A mí no me tocó. Yo era muy chico. Escuchaba muchos ruidos todos los días, todas las noches. No me creían. Primero a mis papás hasta que le platicé a mi abuelita. Mi abuelita era la que sabía la historia. Me platicaba que aquí asesinaron a un hombre. Incluso me comentabas que en la habitación era donde se sentía como más la tensión y aparte que la temperatura cambiaba mucho, ¿no? Que se sentía muy helado. Cómo te zumban los oídos o alguna presión en el pecho muy fuerte de repente. Sobre todo en las madrugadas te levantas, no puedes, rara vez puedes dormir. ¿Crees que nos des la oportunidad de poder ingresar a tu casa como para ver cómo está todo por dentro? Sí, pasen. Siéntense en confianza de revisar y grabar todo lo que quieran. Muchas gracias. Más o menos tú nos vas guiando como dónde está la habitación. Vamos pues. Pásenle. Gracias. Con permiso, mucho gusto, Andrea. Mucho gusto, Mita. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Es que nos había comentado su sobrino que aquí pasan cosas, ¿verdad? Como paranormales. Sí, aquí. Han sucedido de que les mueven cositas. Mueven las sillas, las puertas y se oye así como ruidos raros. ¿Y entonces la silla se le movía? Las sillas se empezaron a mover y me apagaban la luz y luego me la prendían otra vez. Y aparte nos comenta su sobrino que en el cuarto de arriba se siente como más vibras pesadas, ¿no? Sí, hay un cuarto en el que se sienten más vibras pesadas. ¿Y no ha venido una vez a hacer como un tipo limpia, alguna oración? No, pero sí me gustaría que viniera un sacerdote o alguien que pudiera hacer una limpia. Ok, entonces vamos a iniciar ahora sí con el recorrido de la casa. Vamos con Alejandro, que es quien nos va a estar mostrando como las partes de la casa en donde más cosas suceden. Así que pues, vamos. Uy, se ve un poco tenebrosa la escalera. No sé si han como investigado sobre lo que, si se supone que hay como vibras en una casa, nunca es muy recomendable tener como espejos. Ah, porque guardan... Guardan con almas, ¿no? O sea, no soy muy experta en el tema, pero lo poco que hemos como nosotros investigado, ya que siempre estamos jugando, ¿qué si la ouija o con cosas paranormales? O con cosas paranormales o que atraen energías negativas, porque eso es lo que atraen. A nosotros sí nos dijeron, eviten tantos especiales. Y más cuando pones un espejo dentro, es como porque como que guardan como energías. Comenten aquí abajo si ustedes saben. Es como una puerta al infierno. Exacto, es el mismo tal cual. De hecho, tenemos aquí una bendición, pero como pueden ver, un día tronó. Es cierto, está quebrado. Y fue de la nada. Sí, un día muy fuerte. Se sintió una vibración, casi como la de un temblor. Y entró, ¿no? Qué miedo. Creo que a Ana le dio miedo y se salió. ¿Dónde está? Es que de por sí él no quería venir. Chicos, me estoy sintiendo muy mal. La verdad, como que no sé, siento que se me está bajando la presión, algo así. Quiero agarrar a... Creo que voy un rato al carro, la verdad. Pero volteanos, bebé. ¿Sí estás bien? Sí, algo. Ok. Sí, si quieres, espéranos un poquito en el carro y... Mándanos mensaje o cualquier cosa. Ajá. Y ahorita vamos para allá. Es que sí, está la vibra muy fuerte aquí. Sí, se siente como un poquito pesado. Incluso cuando la vibra o el espíritu que anda robando por aquí, no quiere que la gente esté en la casa, como hemos tenido invitados. Y salen como rasguñados, pero no de gatos, sino como un poquito de una... De un demonio o algo así. O sea, de la nada se le aruñan las manos y golpes. ¿Y qué le pasamos a una habitación? Sí. Pues debe ser que tú vienes para... Debe darle a ti, tú y yo. Aquí es donde se... Es el segundo lugar donde más se escuchan. ¿Y esa habitación sí tiene uso? O sea, ¿alguien la usa o simplemente está metida? Sí, aquí es donde duerme mi tía y donde ha dormido mi abuela y mis abuelos. ¿Pero cómo pueden dormir así? Pues son los que ya estaban acostumbrados a la casa, entonces por eso... Lo que sí sabe y todo, ¿no? ¿Y en los cristales nunca se ha reflejado algo? ¿O en eso casi no han como percibido cosas paranormales? Mis abuelos sí contaban que se reflejaba mucho. No sé si mi tía ya lo ignora o no quiere decir nada. Pero yo las veces que he entrado sí me ha tocado ver cosas extrañas. Pues sí se siente una vibra fuerte y no sé cómo le hacen para estar con esos espejos ahí. Escucharon como... ¿En el techo, Andy? No, como pasos. Sí, sí escucharon, no sé. Sí, como una vibración. Ajá, como si alguien hubiera caminado por ahí. ¿Lo mismo que se sintió en tu casa una vez? En el cuerpo. Es normal escuchar pasos, dices, ¿verdad? Sí, es muy normal eso. ¿En tu familia alguien ha jugado a la ouija? ¿Ha hecho como algún tipo de ritual, algo extraño? Pues hay algunas historias de ese tipo. Con mi mamá también. Y mis tíos que jugaron hace mucho tiempo a la ouija. Allá abajo. O sea, que su familia traiga eso arrastrando de tiempo atrás y yo traiga como esa energía. ¿Los espíritus? Ajá, y las dijeron aquí. Sí, tiene todo el sentido. Este es el cuarto principal donde pasó el asesinato. Así que voy a dejar que pasen ustedes y ustedes chequen por su cuenta. Así que... O sea, ¿tú no entras casi a esa habitación? No, no me gusta entrar. Se siente... O sea, no... Se siente una persona en el pecho que para mí no es muy agradable. Una divisible hay. ¿La ventana no está abierta? Sí, o algo abierto. No, literal, está cerrado bien. Bien, está cerrado. A ver, a ver. ¿Todo bien? ¿Dónde quiere estar? Mira. ¡Oh! Alejandro. Fue muy intenso. ¿Viste tú? No. ¿Estás bien? ¿De verdad no se lo haces a la puerta? No, yo lo estaba esperando todo. Se cerró y se estaba moviendo también la persiana. ¿Sí? Siento que el hecho de tener cosas tan antiguas, aunque sean como cosas muy de la familia, guardan vibras. Oye, vean lo que dice ahí. Se supone que es todo el cuarto de invitados. ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿La masiquita? ¿La escuchas? Sí. Oye, se siguen moviendo las persianas a las olas, ¿ok? Coincidencia o lo que sea, neta, no cierres la puerta. Está bien raro esa puerta. O sea, algo debe de estar oculto aquí, porque esta puerta se abre hacia enfrente y hacia enfrente tiene un muro. ¿Qué? ¿Oyeron? Así como ahí. A ver. Esa es la mujer que nos dijeron al principio. Esa es la mujer que nos dijeron al principio. Esa es la mujer que nos dijeron, ¿verdad? A ver. Como que no se han usado en mucho tiempo. What the fuck? Andy. Cierra la puerta. ¿Estás segura? Tres, cuatro, apaga la luz. Cinco, seis. Cierra la puerta. Considero que soy demasiado arriesgado, Andrea. Siete. Ay, no me cuide. Yo creo que ya vámonos. No mames. Andy, Andy. ¿Qué? ¿Qué? Siento que se está abriendo solo. Sí, que se está abriendo. Se está abriendo solo, Denise. Se está abriendo. Real. Sí, sí, se está abriendo. Pues es que está salida, ve. Nomás ve. Andrea, no pises la cámara, güey. ¿Por qué? Pues nunca sabes qué hay aquí antes. Pues se supone que aquí fue donde falleció. Por eso, por eso. ¿Eso es malo? Aunque sea de huéspedes, yo no podría dormir aquí. ¿Me agarraste? ¿Qué? ¿Me agarraste? Yo no te agarré. ¿Cuál es lo que es? Yo no te agarré. ¿Por dientes? Sí, yo no te agarré. Yo no te agarré. Güey, sí, estoy aquí parada. Yo estoy acá. Por Dios. ¿Pues es que no me agarré? Yo no te agarré. Ah, sí. Sí, esa presión que uno siente es... Ya es parte de la casa, ¿no? Hay que acostumbrarse, pero... Ahorita vamos a pasar a otra habitación donde también se sienten muchas vibraciones porque es donde hubo el derrumbe de la pared y siento que de ahí para entonces se ha liberado más fuerte todo. ¿Y derrumbaron la pared para ser más amplia la casa o por alguna situación? Sí, lo derribamos para ampliar y poderle hacer un cuarto a mi abuelita, pero al empezar la construcción no duró mucho mi abuelita. Ok. ¿Y eso? Sí, falleció rápidamente y repentinamente. No, no supimos muy bien qué fue. Ok. Muchas tardes. ¿Te seguimos? No. Tenis, tenemos que ir. Ya estamos aquí. ¿Seguro es que quieren entrar? Pues ya estamos. Sí, no funciona ya. Sí, no funciona. Cuidado, Denise. Aquí hay un mini clóset. Uy, es que se me cayó algo. Dime. Es que hay demasiadas cosas. Una foto de aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué haces, Andy? What the fuck? ¿Qué hacemos, Andy? ¿Aventaran algo? O sea, sí, sí. Se cayó algo. O sea, como que se cayó. ¿Qué hiciste, güey? Sí, pero no. No, que no me iba a aventar algo. No, no. Como que me andé. Solo se cayó. O sea, no lo aventaron. Ay, güey, ¿escuchaste? ¿Qué? Se oyó como una voz. Ay, güey, ¿escuchaste? Se oyó como una voz. ¿Cómo? Pero no entendí qué decía. No entendía. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Ay, güey, ¿escuchaste? Ay, güey, ¿escuchaste? Shh, Alejandro no estaba. ¿Por eso no estaba? Otra puerta. Esperen, vente para acá. Otra puerta. ¿No se les hace que están ahorrados roban? ¿No se les hace que todos están ahorrados en esa casa? No se les hace que irnos, güey. Ya son muchas cosas raras, vámonos. Si yo te hablaron más, Alejandro, ¿qué onda? No, hay que meternos para decirles que ya nos vamos. Mejor le marcamos desde aquí, güey. Escuché súper clarito que decía váyanse. Tenemos que entrar. Por algo nunca quise entrar a las habitaciones y lo dijo. Aquí pasan cosas que me presionan en el pecho. Desde un principio lo dijo. Entonces, ¿cuéramos la grabación y nos despedimos o nos...? ¿O qué? Ay, no sé, güey. Ni siquiera quiero volver a entrar. Salieron corriendo todos. Es que empezamos a escuchar cosas como superar. No sé, güey. ¿Ya ves? No sé qué pedo con mi carro. Tengo la idea, te lo juro. Se está abriendo y cerrando el carro. ¿Crees que tiene que ver algo con la casa? Eso nunca me había pasado. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu casa. Yo creo que vamos a retirarnos. Pues no sé, volver después o algo así con más equipo, con personas que nos puedan ayudar. ¿Para que hagan algún tipo de limpia en tu casa o algo? Para ayudar a tu tía también. Porque pues ella lo quería, ¿no? Sí, sí. Ustedes deben de saber más de ese... ¿Ves? ¿Qué está pasando? Güey, neta, no la estoy apretando. ¿Quién que nos vayamos? Pues vámonos. Me supongo chiquita en la piel. ¿Ok? Pues entonces, familia, yo creo que es momento de despide este video. Andy, ya despide tu video y hay que tomar cartas sobre el asunto y retirarnos de aquí. Ok, pues entonces, ahora sí, ya llegamos con el final del video. Estamos súper al pendiente de todos los mensajes que nos mandan en Instagram. Igual si ustedes pasan cosas paranormales en su casa y les gustaría que podamos a visitarlo, déjenme un mensajito, un DM en Insta y voy a estar... Y si Andy no ve el mensaje, mándenmelo a mí, yo se lo hago llegar a ella. O a mí también, mándenmelo. Yo siempre le mando todo. Bombardí en todos los Instagrams de mensajes para que junto con Andra podamos ir a visitar esos lugares, esas casas donde es usted. Así es. Y nuevamente, Ale, muchísimas gracias por habernos invitado. Vamos a platicar mañana con la persona que es la que nos ayuda a hacer como tipo rituales y eso, para los videos que grabamos. y ver de qué manera podemos ayudar a que la vibra que tienen o los espíritus que hay se oyen de aquí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Buenas noches y un placer conocerte. ¿Querés por venir? No, al contrario, gracias a ti. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.